Maki, de parte de la chacharera queremos felicitar por el show de ayer de coronación. Queremos saber cómo te sientes ya a pocas horas de empezar mañana con la Batalla de Flores, este gran carnaval que has realizado para todos nosotros. Primero que todo un saludo muy especial para los chachareros, aquí tienen a su reina. Y bueno, muy feliz, emocionada de verdad después de ese espectáculo ayer y además que todo fue éxito. Así que feliz, dichosa de gozar el carnaval de Barranquilla. Bueno Maki, queremos saber mucho de los chachareros el día de ayer de la presentación de Juan Luis Guerra. Queremos saber cómo fue ese proceso para traerlo a Barranquilla, sabiendo que Juan Luis Guerra es una persona cristiana y ellos no gustan mucho el carnaval. ¿Cómo fue ese proceso para que él aceptara y se gozara la coronación contigo el día de ayer? Lo invitamos al carnaval de Barranquilla y es feliz, encantado de compartir el escenario conmigo aquí. Nos dijo que no. Bueno Maki, por último una invitación para gozar este carnaval de una manera sana los tres días y que todos podamos disfrutar el carnaval de Barranquilla. Claro que sí, vamos a gozarnos lo que nos queda del carnaval de Barranquilla 2014. A vivir el carnaval desde las calles. Ya llegó.